Música Esto está tratado, o se ha considerado como caza a la andaluza y consiste pues, ahora mismo digamos, todos los cazadores del pueblo estamos reunidos cada uno en cuadrilla y echamos un día para bendecir de convivencia no de, digamos, de mucha cantidad de pájaros, que los hay es un día más de cacería y de convivencia por tradición Caza a la andaluza en Rociana del Condado Música